Desde las cantinas de Guadalajara, hasta los teatros europeos de ópera, Jorge Jiménez ha estado gozando de una ola de éxito. Los últimos seis meses de mi carrera ha sido, si una palabra puede describir, lo que ha sido para mí estos últimos seis meses es fabuloso, fabuloso, sorprendente, maravilloso. Pasó el verano de 2010 cautivando a públicos, conductores, directores y maestros de voz en Alemania, Italia, Francia y en la ópera metropolitana de Nueva York. Es una sensación que te transporta a diferentes épocas. Tú puedes estar imaginando que estás cantando para un papa en 200, 300 años. Es mágico, realmente tienes que vivirlo para poder describirlo. Me quedo corto, ahora sí que solo cantando puedo describir esa sensación. El ascenso de Jorge inició en Puerto Vallarta en mayo del 2010, cuando se presentó a una noche gala de beneficencia. Su música impactó al público. Esta noche, Jorge llamó la atención del empresario local Phil Stewart, anfitrión del evento, y de su invitada especial, la leyendaria Vicky Carr, quien estuvo presente para sorprender al público con unas canciones suyas. Posteriormente a esta noche, ambos apoyaron y motivaron a Jorge para que se presentara en varios lugares en Estados Unidos. Entre ellos, otro evento de beneficencia, donde pudo realizar un dueto con la misma Vicky Carr. Hasta cantó en la boda del CEO de los estudios MGM. Su familia tuvo mucho que ver con su trayectoria musical. De pequeño, Jorge siempre escuchaba ópera con su abuelo, quien más tarde lo incitaría a cantar. Su gran oportunidad fue en la boda de su hermana. En público fue en la boda de mi hermana mayor. Acostumbramos a contratar mariachi y en la última hora le dediqué una canción y casi casi brinqué al escenario. Esa fue la primera vez. Después, cuando estaba estudiando medicina, acostumbramos mucho los médicos a ir a... Yo iba con mi padrino en Guadalajara, la más vieja, una de las más viejas, la cantina, la fuente y la escalera. Ahí iba yo a perderle el miedo al público. En aquella época, Jorge estudiaba medicina y estaba realizando su servicio social. Nunca estudió música de manera formal. Y dice que su educación musical viene de experiencias cantando en cantinas o en autobuses. Pronto, su pasión por la música eclipsó su interés por la medicina. Lo que siento cuando canto es una especie de... Es una sensación que va desde adentro. No es lo que siento yo adentro, sino que siento que estoy compartiendo mis emociones, ya sea alegría, dolor, nostalgia. Todo eso yo lo reflejo a través de mi canto. Siempre escojo las canciones que voy a cantar porque es como cuando doblas una naranja que te la quieres comer los gajos, que la doblas hacia afuera. Siento que eso hago con mi propia persona desde adentro. La voz es mi instrumento para expresar lo que tengo dentro del corazón. Jorge se entrena con las mejores voces del mundo de la ópera a nivel mundial. Su talento excepcional atrae profesionales que quieren ayudar a desarrollar su voz aún más. La forma que Dios me dio para poderme expresar más sinceramente es lo que yo creo. Es la forma más franca de expresarme que yo tengo a través del canto, de manifestar mis sentimientos y emociones. La voz excepcional de Jorge como tenor ha sido comparada a cantantes legendarios. Ahora usted tiene la oportunidad de vivir esta magia con el espectáculo Corriendo con un Sueño, presentado en Teatro Vallarta el 25 de marzo. Mi futuro es ser feliz y ver a la gente que quiero feliz. Como lo dice el nombre de su primer espectáculo oficial en Puerto Vallarta, Jorge sí está corriendo con un sueño, un nuevo tesoro nacional y una voz inigualable. Jorge Jiménez capturará la imaginación del mundo entero. Cuenta la leyenda Que una hembra gitana Conjuró la luna hasta el amanecer Conjuró la luna hasta el amanecer